Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué significa la fortaleza. Voy a hablarles acerca del significado de esta palabra, su etimología, de por qué es importante en la sociedad y voy a darles algunos ejemplos. La fortaleza es una virtud. Esta denota fuerza interior, resistencia y el coraje para enfrentar adversidades, desafíos o tentaciones con determinación y valor. Este concepto proviene del latín fortitudo, que significa fuerza, valentía o coraje, y está profundamente arraigado en la idea de poseer una robustez emocional y moral que permite a una persona superar obstáculos y permanecer íntegra ante la presión o el peligro. ¿Por qué es importante la fortaleza en la sociedad? La fortaleza es crucial para el desarrollo individual y el bienestar colectivo, ya que fomenta la resiliencia y la capacidad de recuperación ante las dificultades. A nivel personal, promueve la autoconfianza y la autosuficiencia, permitiendo a las personas abordar los retos de la vida con una actitud proactiva y positiva. Esta cualidad es especialmente valiosa en tiempos de crisis, donde la fortaleza individual contribuye a la fortaleza comunitaria, alentando así el apoyo mutuo y la solidaridad. En el ámbito profesional y en situaciones de liderazgo, la fortaleza motiva a perseguir metas con perseverancia, incluso frente a contratiempos o fracasos, inspirando a otros a seguir adelante. Además, en el contexto social, la fortaleza impulsa movimientos por la justicia y el cambio positivo, demostrando que el coraje colectivo puede superar la injusticia y fomentar la transformación social. Algunos ejemplos de fortaleza son, en la superación de adversidades personales, cuando afrontas y superas enfermedades, pérdidas o fracasos personales, y esto lo haces con dignidad y resiliencia. Otro ejemplo es mantener los principios éticos, cuando defiendes convicciones morales o éticas, incluso cuando esto pueda implicar riesgos personales o profesionales. Otro ejemplo es el liderazgo en momentos difíciles, que es cuando guías a otros con confianza y decisión durante crisis o cambios significativos, y ofreces una visión clara y un apoyo inquebrantable. Y como último ejemplo, la persistencia hacia objetivos a largo plazo, que es cuando continúas trabajando hacia metas ambiciosas, a pesar de los obstáculos o desafíos que puedan surgir en el camino. En conclusión, la fortaleza, con su enfoque en la resistencia emocional y moral, es una virtud esencial que empodera a las personas para enfrentar la vida con coraje y determinación. Al cultivar la fortaleza, los individuos y las sociedades no solo pueden superar desafíos y adversidades, sino también fomentar un entorno de apoyo y resiliencia que es colectiva. En un mundo caracterizado por la incertidumbre y el cambio constante, la fortaleza se destaca como una cualidad fundamental para el crecimiento personal y el progreso comunitario, inspirando a las generaciones presentes y futuras a construir un futuro más fuerte y esperanzador. Bien, esto es todo en este video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar en los comentarios cualquier duda, cualquier inquietud. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta. Chao, chao. Hasta la próxima.